La segunda hora, buenos días Jesús Nova, buenos días Josefina, Ivón, Rafael Hinares, a todo el equipo de esta Z101, a ustedes amigos que nos sintonizan, gracias por siempre estar con esta Z101. Señores, lunes 10 de febrero, exactamente faltan 6 días, 6 días para celebrar las elecciones municipales en República Dominicana y desde ya tenemos una semana muy activa porque los partidos políticos que comenzaron este fin de semana a realizar lo que son los cierres de campaña conjuntamente con los candidatos alcaldes en las diferentes provincias de nuestro país, pero también tenemos a una junta central electoral que se prepara y desde ya ha comenzado a llevar materiales, algunos centros de votación a preparar todo lo que es la logística. Veo, como decía el viernes, veo a un país que prácticamente está preparado para acudir a las votaciones este 16 de febrero. Veo, en cierto modo, a un pueblo maduro y eso esperamos que todo salga bien. Tú dices que un pueblo maduro que ayer se entró a trancaso y que porque le dieron, le ofrecieron mil y nada más le dieron doscientos. Eso es para cada minuto, en cualquier hogar siempre hay dificultades. Sigue, sigue tu comentario, pero nada más decir eso, caramba. Resaltar que las encuestas desde el día 8 de febrero, o sea, el sábado, ya legalmente están prohibidas, ya ninguna firme encuestadora que esté registrada ante la junta central electoral puede dar a conocer resultados porque, según la ley, el plazo máximo era hasta el día 8. Llamar la atención, señores, llamar la atención a la prudencia. En el sentido de que veo en las últimas dos semanas, veo una serie de guerras y campaña sucia tendente a querer a desacreditar algunos candidatos de todos los partidos. Observábamos, por ejemplo, en Santiago, cómo Abel Martínez tuvo que acudir ante la junta central electoral a los fines de que paralizara un comercial que estaban promoviendo, que prácticamente más que campaña le hacía daño a Abel Martínez y no se correspondía con la legalidad, lo que decía dicho comercial. En efecto, la junta central electoral se pronunció al respecto y lo prohibió. Ustedes saben que independientemente de los movimientos, de cualquier acción, de cualquier campaña sucia que se quiera llevar en estos días, señores, yo entiendo que más del 60% de la población votante ya está definida, sabe por qué candidato ir a votar. Entonces, no hay necesidad de nosotros enfocarnos en querer sacar situaciones o algo que usted conozca de cualquier candidato, porque también la ley, la ley electoral prevé que 48 horas antes de las elecciones no se puede someter a la justicia ni privar de libertad a ningún candidato en República Dominicana. Por vía de consecuencias, señores. Entonces, salvo que cometa un acto, un acto ilícito referente a, por ejemplo, homicidio, drogas. No es que no pueda, será enredada y esas cosas, pero si comete un acto ilícito, puede ser perfectamente apresado. Exactamente. Porque eso, eso tiende a confusión, Carlos. Ustedes saben que, no, bueno, sí, eso está bastante claro ahí. Ustedes saben que, por ejemplo, Luis Abinader, los candidatos principales de los partidos políticos, usted no los ve ofendiendo a otro dirigente político. Por ejemplo, usted no ve a Luis Abinader ofendiendo a nadie. Usted no ve a un Leonel Fernández ofendiendo a un Gonzalo Castillo, mucho menos al presidente de la República, que por cierto, muy moderado que es ante tantas acusaciones y tanta falacia que se levantan contra él. Pero lo importante, señores, es mantener la calma. Estamos enfocados ya en una semana con mira a estas elecciones municipales. Entendemos que vamos a salir bien. Los candidatos y los partidos políticos y especialmente los delegados de los partidos políticos ante la Junta Central Electoral están llevándole la información y están trabajando acorde con la Junta Central Electoral. Y lo que no se espera es trabajar para que todo salga bien. ¡Gracias!